A casi dos años en pareja, admitió que su novio le pidió que se tratara, y reveló el motivo. Sol Pérez confesó porque empezó terapia. En Los Ángeles de la mañana contó los problemas que enfrentó su relación con Guido Mattson y le trajo su personalidad. Si no iba al psicólogo, me separaba. En las épocas en las que estaba en el bailando, por un sueño, me recalentaba mal. Me recontracalentaba. Antes, más que ahora, pero soy muy chispita, arrancó Sol. Me decían algo y yo ya saltaba. Me ponías una bomba y explotaba. Creo que, también, tiene que ver con donde yo estaba parada en ese momento, explicó Pérez. Después, empecé el psicólogo. Ahora veo todo de otra manera, me río de todo. Hacer terapia me cambió en todo. Yo me recalentaba y te la seguía a muerte, confió Sol. La terapia me ayudó a entender que, cuando a mí me están pasando eso, ¿cómo lo resuelvo? Estalló o digo tranca Sol, te está pasando esto, mira de qué manera lo podés resolver, reflexionó la rubia. Con la terapia y la psicóloga aprendí a manejar cosas que uno trae de su vida. Arranqué porque me di cuenta de que me era muy difícil pilotear ciertas situaciones, y que me iban a traer muchos problemas a futuro. Analizó Sol, puedo trabajar en equipo, me recontra copa pero soy muy hincha con el trabajo. Ya cuando veo que al otro no le importa nada, me empiezo a montar en un huevo a la persona, compartió la modelo. El tema no es tanto del otro sino mío. Cada uno trabaja de la manera que puede trabajar, y de la forma en que le sale. Sol. Estas situaciones me llevaban a sacar una Sol que no podía manejar, confió Sol. Me pasaba en la TV pero también en la vida. Alguien hacía algo que yo esperaba otra cosa y para mí era la muerte. Saltaba y te iba a pelear, reconoció. Cuando a uno le molestan ciertas cosas del otro, te tenés que fijar qué es lo que te pasa. Mi psicóloga me dice Sol, vos crees que el mundo es todo justicia, entendió Sol, que está públicamente enfrentada con Dami Lachepi, en su última batalla mediática. Para mí, las cosas tienen que ser justas pero no funciona así. A mis esas situaciones me hacían enojar de una manera que no podía controlarlo, y terminás no teniendo razón, aseguro. Todas las peleas mediáticas que tuve me afectaron. Lloro mal, soy muy intensa para todo. Me traía muchas peleas con Guido. Él fue mi puntapié para empezar el psicólogo, confesó Sol. Me dije yo quiero una relación en serio y quiero llevarme bien. Si no me separaba. Cuando recién empezamos a salir, nos alquilamos un departamento para irnos a vivir juntos y nos peleanos, recordó, que fue comparada con una estrella de Hollywood por Damián Betular, en Masterchef Celebrity.